En lo más profundo del misterioso lago Titicaca, se esconden grandes secretos de los que todavía nadie conoce la respuesta. Luces extrañas, ciudades sumergidas e incluso leyendas que hablan sobre peligrosas sirenas que con sus cantos llevan a la muerte a quien las escucha. ¿Podrían ser solo leyendas? ¿O hay algo de verdad en todo ello? El lago Titicaca, con 8.300 kilómetros cuadrados, es el lago navegable a mayor altura del mundo. Situado entre Bolivia y Perú, a una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 204 kilómetros de longitud y 65 kilómetros de ancho y una profundidad de hasta 281 metros en algunos puntos. Pero quizá lo que más llama la atención de este lago son la cantidad de fenómenos extraños que allí se producen. Y en torno a él abundan las historias sobre ciudades bajo el agua, llenas de oro y plata, y leyendas sobre su formación. Una de ellas cuenta que antes de que hubiera agua, una civilización habitó el territorio que hoy ocupa el Titicaca. Dicen que la población vivía feliz en lo que al parecer era un valle de tierra fértil. Los dioses de las montañas, los Apus, les habían prohibido subir hasta sus cimas. Pero los hombres desobedecieron y fueron castigados con una gran inundación que sepultó totalmente la ciudad, formando lo que hoy se conoce como el lago Titicaca, donde más de 25 ríos vacían sus aguas, provenientes de las cumbres nevadas de los Andes. Dentro del lago hay varias islas. Las más importantes son la del sol y la de la luna. Precisamente es en la isla del sol donde dicen que se encuentra el segundo chacra de la tierra. En el norte de la isla se halla la chincana, que significa laberinto. Se trata de una construcción de la época inca que bordea la ladera del cerro con una serie de túneles y pasadizos que conducen a dos patios interiores. Actualmente, en las riberas del lago habitan los descendientes de los aymaras, quechuas y uros. Curiosamente, también hay un grupo de islas artificiales hechas por los suros. Estos dependen del lago y de la totora, que es una planta que crece en las orillas y con la que construyen viviendas y sus embarcaciones, llamadas caballitos de totora. Los aymaras cuentan que antes de la llegada de los incas, existió la cultura tiahuanaco, cuyos restos se encuentran sumergidos al sur del lago Titicaca. Según sus relatos, había un templo llamado huanaku, que ahora se halla en el fondo de esta gran masa de agua. Estas historias solo hubieran sido simples leyendas si no fuera porque unos arqueólogos italianos pertenecientes a Akakor Geographical Exploring descubrieron ruinas en el fondo del lago. Esto hace pensar que las historias de los aymaras podrían ser reales. Los arqueólogos descubrieron a más de 30 metros de profundidad las ruinas de lo que parece un inmenso templo de más de 200 metros de largo por 40 de ancho, caminos pavimentados y un gran muro de contención de más de 700 metros de largo, terrazas para cultivos y objetos de cerámica, además de siete edificaciones, una gran cantidad de láminas y figuritas de oro y una cabeza esculpida en piedra. Todo ello datado en más de 2.500 años. Hay que añadir que sus antepasados hablaban de las estrellas que se sumergían en el lago y cuando estas supuestas estrellas bajaban había cambios bruscos de temperatura. Actualmente se siguen viendo luces que surgen del fondo del lago y avistamientos de objetos voladores extraños. Por eso los ufólogos han llegado a la conclusión que allí hay una base extraterrestre y quizá se acceda a través de los túneles secretos que han sido objeto de muchas leyendas. El investigador Antonio Portugal Albizuri junto con otras personas cuenta que en la Isla del Sol encontraron una de las entradas al laberinto subterráneo cuya tapa medía dos metros y medio por dos metros y a pesar de su gran peso consiguieron levantarla entre cuatro personas haciendo palanca. De pronto notaron que de aquella oquedad salía un olor nauseabundo. Antonio relata que todos tenían miedo y nadie quería bajar. Sin embargo, uno de ellos cuya curiosidad era más fuerte que el temor que sentía se introdujo en el interior, pero no tardó mucho en salir de allí porque el pánico se había apoderado de él y tremendamente asustado dijo que había visto dos seres. Entonces Antonio Portugal decidió entrar. Empezó a bajar los escalones y vio dibujos en las paredes con unas figuras parecidas a las de Tiahuanaco. Salió de allí pensando en volver de nuevo con un buen equipo. Sin embargo, según cuenta, esa noche se presentaron en su casa dos seres que le dijeron que la humanidad no estaba preparada para conocer lo que había en el interior de los túneles. Según él, vestían con túnicas y de sus ojos verduzcos salía una luz parecida al láser que se introdujo por sus ojos y le paralizó. A partir de ahí dejó de investigar. Antonio Portugal cuenta que en el año 2009 utilizaron un georradar en la ciudad de Tiahuanaco, situada a 20 kilómetros del lago Titicaca y a unos 3.840 metros de altitud. Allí encontraron cámaras subterráneas con un largo y un ancho de hasta casi 10 metros, además de una red de túneles. Antonio está convencido que debajo de Tiahuanaco hay mucho por descubrir y también por supuesto en el fondo del lago Titicaca. Curiosamente, existe una leyenda sobre la creación de esta ciudad que dice que el dios Viracocha, después de poner orden en el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes que, según cuentan los nativos, construyeron Tiahuanaco en tan solo una noche. Sin embargo, estos seres se rebelaron. Entonces Viracocha los castigó convirtiéndolos en piedra y la ciudad quedó arrasada por un gran diluvio. En el siglo XVI el padre Acosta narra que de la gran laguna Titicaca salió Viracocha, el cual hizo asiento en Tiahuanaco, donde se ven hoy ruinas y pedazos de edificios antiguos y muy extraños. Sarmiento de Gamboa añade, hiciesen en Tiahuanaco los edificios cuyas ruinas ahora se ven para morada de Viracocha, su hacedor. La tradición oral describe a Viracocha como un ser blanco, alto, robusto y barbado. De hecho, guarda una gran similitud con el hombre blanco europeo. Tanto que Cieza de León comenta, a la llegada de los españoles, los indígenas les llamaban los Viracochas. La representación más importante del dios Viracocha o dios de los báculos está grabada en la puerta del sol del templo de Kalasasaya. Esta puerta es un ejemplo de la depurada técnica que utilizaron. Está realizada en un solo bloque de andesita gris y sus medidas proporcionales reflejan el alto conocimiento matemático que poseían. También cerca del lago Titicaca se encuentra Ayumarca, que significa ciudad de los espíritus. Lo más representativo de este lugar es una estructura parecida a una puerta esculpida directamente en la roca. La Puerta de los Dioses o de Aramumuru mide siete metros de alto por siete de ancho, con un hueco en el centro de dos metros de altura. Una profecía relata que la puerta se abrirá algún día y los dioses regresarán de nuevo. Curiosamente, hay gente que al poner las manos en la puerta dice haber tenido visiones de estrellas y oír una extraña música. Existe otra leyenda que relata la historia de un sacerdote inca llamado Aramumuru, que se internó en lo más profundo de la tierra, pasando por el portal con el fin de esconder el gran disco de oro del templo de Coricancha. Se cuenta que en la puerta había un cristal de color verde brillante conocido como la Esmeralda de Poder, que poseía cualidades mágicas. Actualmente, los lugareños dicen que ese cristal se encuentra en el fondo del lago Titicaca. Por otra parte, también junto al lago Titicaca, un agricultor en los años 50 descubrió algo desconcertante, que actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de la PAD, en Bolivia. Se trata de la Fuente Magna, un vaso de cerámica con unos grabados, en principio desconocidos, hasta que dos investigadores de la PAD, el argentino Bernardo Viados y el boliviano Freddy Arce, descifraron los enigmáticos símbolos, que resultó ser un texto en escritura sumeria. Hay un bajo relieve en el interior del vaso, similar a una rana, que algunos lo relacionan con la diosa sumeria Nia. Y a los lados de esta representación hay otra escritura, en el idioma de la civilización Pucara, que aún no ha sido descifrado. ¿Cómo es posible que se encontraran inscripciones sumerias en esta zona, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia del sur de Mesopotamia? Desde luego, no se puede negar que el lago Titicaca y sus alrededores esconden uno de los mayores enigmas de América. Actualmente los misterios continúan, y los túneles siguen guardando aquellos secretos que esperan ser revelados. ¡Suscríbete al canal!